Sonrío aunque duela, por aquí se vuela sin alas Que hallemos fronteras, no nos robarán las ganas Cielo en la huella, con el sol en la cara Escucho un pensamiento que gritaba, quería obligar que le escuchara No busques saltar muro, derríbalo, si empiezas algo duro, términalo Si el dolor es agudo, medícalo, si sigo en el futuro, medítalo Si tienes algo puro, valóralo, no temer a lo oscuro, es anómalo Si ves que tienes miedo, domínalo, si se te acaba el tiempo, ve y róbalo Dejé una puerta abierta pero el corazón alerta, me lo partí En un reloj tratando de darle vida a las horas muertas, el tiempo lo perdí Tú me mirabas con lupa buscando lo que te molesta, cuánto lo siento a por ti Yo te miraba en el reflejo de tus corneas imperfecta, pero tan perfecta para mí De las veces que tropecé pero aprendí algo más de cien tas Quieres fallar y aciertas, me engañé con cosas que no eran ciertas Dejaron heridas abiertas, temo dejar que si te acercas Engrisezcas mi paz con tu tormenta Vercido entre tus sábanas de madrugada, imaginaba que he vuelto a soñar y me despiertas No voy a caer, no voy a parar Toco que perder, mucho que ganar Tengo que vencer, tengo que luchar Queda tanto por hacer, tantas vueltas que dar Y sé que esta vez no puedo fallar Siempre traté de ser mejor de lo que soy Pero no sé que mi mejor versión de mí es lo que ya soy Siempre supe que llegaría tan alto como yo quisiese Pero me ha costado llegar a donde estoy Estaba ausente, perdido Amiendo las heridas de vivir como un bandido La cruz, la maldición del forajido Me costó haber sentido a lo que he sentido Elegí el camino que a mí no va Me perdí, he tenido que aminorar Andaba distraído con su mirar En la oportunidad, no por tu mitad O malos actores que odian su papel en esto Pero atrapados viven en un relato sin final Guardándonos rencor, tratándolo de amortiguar Siempre causándonos dolor, pero queriendo amor Tú igual Dejí una puerta abierta, pero el corazón abierto No me lo partí En un reloj tratando de darle vida a las horas muertas El tiempo lo perdí Tú me mirabas con lupa buscando lo que te molesta Cuanto lo siento por ti Yo te miraba en el reflejo de tus corneas imperfecta Pero tan perfecta para mí De las veces que tropecé, pero aprendí algo más de cien ¿Quieres fallar y aciertas? Me engañé con cosas que no eran ciertas Dejaron heridas abiertas Temo dejar que si te acercas Engris azcas mi paz con tu tormenta Perdido entre tus sábanas de madrugada Imaginaba que he vuelto a soñar y me despiertas No voy a caer, no voy a fallar Poco que perder, mucho que ganar Tengo que vencer, tengo que luchar Quedo tanto por hacer, tantas vueltas que dar Que sé que esta vez no puedo fallar No voy a caer, no voy a caer